Un gran éxito, sin duda, para la esperanza, yo diría yo, es mi opinión, desde luego, en México, después de la victoria progresista de la que va a ser presidenta Claudia Seinbaum, con su partido Morena, con el Partido del Trabajo, Los Verdes, una coalición progresista. Sin duda, es una buena noticia para Cuba, porque van a seguir los convenios, indudablemente, entre ambos países, los convenios en varias esferas. Una de las más llamativas es el convenio médico, por el cual ahora el presidente AMLO, el actual presidente de México, ha agradecido a Cuba el envío de otros 900 especialistas médicos cooperantes para determinadas zonas desatendidas de México. Bueno, leemos algunos tuits de los últimos días que nos han llamado la atención. Julián Macías Tobar, este gran analista español sobre redes sociales, manipulación informativa, etc., nos dice que Claudia Seinbaum será la próxima presidenta de México. Arrasó, al duplicar los votos de la opositora, que hizo un ridículo mayúscula al asegurar que había ganado ella, durante el mismo día de las elecciones, por las encuestas falsas de Massive Caller, que lleva difundiendo meses su troll center. Este es el problema. El problema es que, lo mismo que está pasando en Venezuela, se inventan unas encuestas, fabrican unas encuestas, pagan muchísimo dinero por un ejército de bots, es decir, de robots, de personas que no existen. Existen algunas personas, pero se multiplican por mil, por dos mil, por cinco mil, por un millón, porque son cuentas falsas, para dar una sensación de realidad que no existe. Y leemos en la prensa contrarrevolucionaria, esta que está pagada con el dinero del gobierno de Estados Unidos, como en Diario de Cuba, repetimos, prensa pagada por el gobierno de Estados Unidos, que representa el discurso del gobierno de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Cuba, a pesar de que quienes escriban hayan nacido en Cuba, son mercenarios, pagados por el gobierno de Estados Unidos, los que escriben en Diario de Cuba. Díaz Canel, feliz, respira, fíjate, tras la elección en México. Nuestra disposición es avanzar. Bueno, pues realmente es un varapalo para estas personas que están apostando, estas personas y organizaciones, es el caso de Prisoner Defenders, que en su momento hizo campaña en México contra la cooperación médica cubana, para tratar de que el gobierno de México se convenciera de que había contratado a unos esclavos, como dicen, y que entonces eso no era presentable ante la opinión pública. Es decir, trató esta organización y otras que directamente son pagadas por el gobierno de Estados Unidos para hacer esto, trataron de convencer a la opinión pública mexicana de esto, y que por tanto el gobierno mexicano no era digno de su voto. Pero parece que les ha salido muy mal. Y ya por último, y te dejo analizar la situación de México, Lázaro, un tuit de Elena Villar, esta corresponsal de RT en Washington, que nos acerca a cómo la prensa gringa analizaba o titulaba el resultado de las elecciones en México. Leemos. ¿Cómo México, bastión del machismo, bueno, obtiene o vota por una presidenta mujer antes que Estados Unidos? Y el comentario de Elena es la condescendencia y la prepotencia de los medios gringos resumida en un titular. Porque esto es del Washington Post. Fíjate lo que señalan, ¿no? El machismo de México. Oigan eso, ¿eh? Oigan eso. Que bueno, que nadie niega el machismo de México, ni el de Cuba, ni el de Estados Unidos. No, no, y el que todavía subsiste en Europa. Es que, vamos, y los asesinatos de los feminicidios y todo eso, es expresión de un machismo criminal. Bueno, verá, victoria extraordinaria. Es una victoria extraordinaria. Desde luego, la primera, ya solo el hecho de que sea elegida, electa presidenta de México, una mujer después de 214 años de república, es meritorio y es un éxito extraordinario de esta formación de Morena, que se impuso también a campañas, o sea, todas las campañas más sucias. Que es lo que, José, el tema de, cuando hablan de democracia, de democracia, está tan prostituido todo y está viciado, viciado, y el vicio parte de Estados Unidos, siempre Estados Unidos, con campaña contra la candidata. Esta joven, en una política joven, ha sido, estuvo dirigiendo el Distrito Federal, la capital mexicana, y con bastante éxito. Es una política joven que tiene la confianza de AMLO, este excelente amigo, primero presidente, excelente también amigo de Cuba, del pueblo cubano. Bueno, la derecha se gastó miles y miles de dólares para, con campañas contra la candidatura de esta formación política Morena, para evitar, tratar de, 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 contaminar el ambiente electoral en contra de esta candidata de Morena. ha ganado, pero ampliamente, ampliamente. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo mexicano, y eso se destaca en las redes, he estado, bueno, escuchando a Tilio Borón, una valoración de, de, de este triunfo extraordinario, de esta, de esta política joven, política mexicana, y vemos cómo han estado atacando previamente, que si es judía, que si tiene cercanía con el Estado sionista Israel, como bueno, tratando de, contaminar, y que no voten. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el pueblo está cansado. El pueblo mexicano, con el tema del narcotráfico, las, la, la criminalidad, la corrupción, la corrupción tremenda, rampante, pues, eh, ha visto en esta, en esta formación política, una continuidad, el triunfo, una continuidad de las políticas que llevó a cabo el AMLO, en su periodo, ya finalizando en su etapa presidencial. Hay que tener en cuenta que, eh, el gobierno de AMLO, o sea, bueno, el López Obrador, asacó a nueve millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. Nueve millones. Y, bueno, no obstante eso, hay que, se, se estima, o existe, que, todavía hay 36, el 36%, si mal no me equivoco, el 36% de la población mexicana, está en la pobreza. Es decir, que esta es una esperanza para los pobres, los pobres, para los desheredados, es una esperanza para los humildes, para los trabajadores y también, una esperanza de que, eh, se logre revertir esa, esa situación de, de violencia, de criminalidad, de narcotráfico, o sea, todo es un proceso que, lógicamente, en, en cuatro años, ni en seis años, eh, se puede eliminar, porque está enraizado, en la sociedad, eh, mexicana, y todo viene, también, con, con el, el apoyo, o con el suministro, o con el, digamos, el manto, de Estados Unidos, porque las armas de los narcotraficantes son norteamericanas, las, todos, que, Estados Unidos es el, el elemento, eh, realmente, eh, incordiante de la región, es el, 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 el factor, de verdad, eh, que va directamente contra, las, las ansias de verdadera libertad de los pueblos, de verdadera democracia de los pueblos, Estados Unidos, el, el, todo lo que pase, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, usted tira de ese hilo, de esa cuerda, y, y, ¿quién está detrás? Estados Unidos, seguro, y es así, y entonces, eh, esto es un triunfo, eh, realmente, que, eh, produce una satisfacción, una alegría, en América Latina y el Caribe, porque significa, que se va a seguir trabajando, por la unidad latinoamericana, tan importante, en latinoamericana y caribeña, y, eh, esta, además, es una política bien preparada, joven, pero con una preparación extraordinaria, un nivel, realmente extraordinario, ya hay comentario que dice, que si Estados Unidos pretende, eh, manipular, o, 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 condicionar, la, la trayectoria política de esta presidente, se va a encontrar con un muro, va a chocar contra un muro, es decir, que hay esperanza, de que continúe la política, que llevó a cabo, eh, López Obrador, y, desde luego, para Cuba, es un, es un factor importante, por cuanto, eh, hay relaciones históricas, eh, con México, México es un país hermano, muy cercano, a Cuba, eh, hay una, una amistad, hay que recordar, que cuando Estados Unidos obligó, ordenó y obligó, a, a toda América, eh, latina y el Caribe, a romper relaciones con Cuba, el único país que se negó, a romper relaciones diplomáticas, y de todo, con Cuba, fue México, 1961, ¿no? sí, entonces, Estados Unidos, pues, y los, todos los demás, doblegaron, doblaron la, el, el espinazo, y, eh, siguieron la, la orden de Estados Unidos, rompieron relaciones diplomáticas, y de todo con Cuba, después, Estados Unidos expulsó a Cuba, de los organismos financieros internacionales, y, y, y empezó a, a, a extender, la política criminal de bloqueo contra Cuba. El gobierno de México, eh, es un gobierno solidario con Cuba, eh, es un gobierno que ha pedido, eh, concretamente, el 28 de mayo, en una declaración pública, ha pedido, una vez más, no solamente que se acabe el bloqueo, o, mejor dicho, como primer paso para acabar con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, ha solicitado, solicitaba a Joe Biden que sacara a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, porque esta lista influye, indudablemente, multiplica los efectos económicos, comerciales, financieros del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Pero la lista de países, eh, de la región que han solicitado, de una manera expresa y oficial, eh, al gobierno de Estados Unidos que tome esta decisión, es muy amplia. El diplomático Eugenio Martínez Enríquez, decía que el 16 de mayo lo hizo Brasil, después Chile, Venezuela, Colombia, Dominica, Nicaragua, Belice, los 14 cancilleres de los estados del CARICOM, en su cumbre, Bolivia, después México, y finalmente, el 2 de junio, lo hacía la presidenta de Honduras. Es decir, existe un clamor internacional, pero también un clamor diplomático, para que se acabe con esta injusticia, que es, que finalmente es el, es un pequeño nudo, ¿no?, en el árbol, en el tronco de la gran injusticia, del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba.